Cuando está nublado Cuando todo está muy gris Mira al cielo y verás Que el sol volverá a salir Cuando tu pasado No te deja sonreír Porque cada espina algo mejor Seguro ya está por venir Un poquito de fe y tu vida cambiará Un poquito de fe y la tormenta pronto pasará Un poquito de fe y la herida sanará Prende tu mano que borra el pasado Si puedes volver a tener Un poquito de fe Cuando no ves claro Cuando duele el corazón Nunca dejes de creer Que tú eres tu propio motor Cuando estás cansado De sentirte inferior Fe en ti mismo Borra el temor Y cambia el reflejo interior Un poquito de fe y tu vida cambiará Un poquito de fe y la tormenta pronto pasará Un poquito de fe y la herida sanará Fe de tu mano que borra el pasado Ya no eres invisible Ya no comienzas a vivir Hoy nada es imposible Hoy nada es imposible Nunca dejes de creer en ti En ti En ti Un poquito de fe y tu vida cambiará Un poquito de fe y la tormenta pronto pasará Un poquito de fe y la herida sanará Ver en tu mano que borra el pasado Un poquito de fe y tu vida cambiarás Un poquito de fe, la tormenta pronto pasará Un poquito de fe y la herida sanará Ver en tu mano que borra el pasado Un poquito de fe y tu vida cambiará Un poquito de fe, la tormenta pronto pasará Un poquito de fe y la herida sanará Ver en tu mano que borra el pasado Si puedes volver a tener Un poquito de fe